Hola, mi nombre es José Luis Cochinciarte, de Montevideo, Uruguay. Quiero agradecer a mi amigo George J. Kuhl, del programa Epic World, en la radio Alkivir de Sevilla. Quiero hacer, y anunciar a través de este programa, la aparición en segunda quincena de febrero, de mi libro, Diario de un Superviviente, que se refiere a aquella tragedia o milagro de los Andes, a través de mis memorias, entre, de 1972 en la cordillera de los Andes. Muchas gracias, y estará a la venta bajo el sello de guante blanco. Se llama Memoria de los Andes, de José Luis Cochinciarte, Diario de un Sobreviviente. Gracias. Memoria de los Andes Memoria de los Andes Memoria de los Andes Memoria de los Andes Memoria de los Andes